La Fiscalía General de la Nación obtuvo la máxima condena contra un cabecilla del Clan del Golfo, 60 años de prisión. Se trata de Germán Antonio Castilla Pinto, alias Alfonso, jefe de una estructura urbana en el Cesar. El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar sentenció alias Alfonso a 60 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con homicidio agravado. Al tiempo, ordenó su captura de manera inmediata. Una fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales demostró que este cabecilla participó en la planeación y ejecución de seis asesinatos ocurridos entre abril y julio de 2011, entre ellos el del corregidor de las raíces Álvaro José Ustárez Quintero, quien fue asesinado en la finca Villa Angélica, en zona rural de Valledupar, el 9 de junio de 2011. Las otras víctimas eran ciudadanos señalados de colaborar con las autoridades e integrantes de la misma estructura urbana del Clan del Golfo. Gracias a las directrices del Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, para fortalecer las acciones investigativas contra la criminalidad organizada, se logra esta sentencia a 60 años de prisión, la segunda más alta que se impone a integrantes del Clan del Golfo.